Saludos gente, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a hablar de los pares craneales, específicamente el origen aparente de cada uno de ellos. Esto lo estamos haciendo con fines didácticos, ya que a muchos estudiantes se les preguntan de los pares craneales cuál es su origen aparente y cuál es su origen real. En otro video vamos a detallar cuál es el origen real de cada uno de esos pares craneales. Así que quédate con nosotros, esto es Anatomía Educando para el Futuro. Los pares craneales tenemos que son 12 pares de nervios, los cuales los encontramos atravesando los agujeros del cráneo. Estos pares craneales, a medida que atraviesan los agujeros del cráneo, de anterior a posterior, van recibiendo sus nombres y una enumeración que va desde el 1 al 12. En números romanos vamos a tocar el origen real del primero y el segundo pal craneal porque estos dos pares craneales no se consideran pares craneales que provienen del encéfalo, sino que su formación se origina fuera del encéfalo y luego va hacia el encéfalo. Por eso hay que tocarlo de esta manera. El primer pal craneal denominado nervio olfatorio, este pal craneal tiene su origen real a nivel de la mucosa olfatoria, específicamente por unas neuronas que se encuentran acá que se llaman neuronas bipolares. Son también denominadas células bipolares de la mucosa olfatoria. Luego, esas células bipolares de la mucosa olfatoria, sus axones van a atravesar la lámina cribosa del etmoides y formarán una estructura debajo del encéfalo, específicamente de los lóbulos frontales, una estructura llamada bulbo olfatorio. Luego vamos a encontrar una estructura alargada denominada tracto olfatorio. Ese es el origen aparente del nervio olfatorio, donde se localiza el tracto olfatorio. El segundo pal craneal corresponde al nervio óptico. Este nervio óptico tiene un origen real justamente en el globo ocular, específicamente a nivel de las células bipolares de la retina. De acá, de su origen a nivel del globo ocular, se dirige hacia el encéfalo, pasando junto con la arteria oftálmica por el conducto óptico. Luego que se localiza dentro de la cavidad craneal, se encuentra con su homólogo del lado opuesto y van a formar un entrecruzamiento que se denomina quiasma óptico. Y a este nivel es que se encuentra el origen aparente del nervio óptico. Tenemos el tercer pal craneal denominado nervio óculomotor o también conocido como motor ocular común. Este nervio tiene su origen a nivel del mesencefalo en la cara anterior, justamente entre los pedúnculos cerebrales. Ese es el nervio motor ocular común. Cuarto nervio denominado nervio patético o troclear. Este nervio tiene su origen aparente en la cara posterior del mesencefalo, específicamente localizado debajo de los tubérculos cuadrigéminos inferiores o específicamente debajo de los colículos inferiores. Este luego abraza los pedúnculos cerebrales y se hace anterior. Recordar que este es el único pal craneal que se origina en la cara posterior de una estructura del encéfalo. El quinto pal craneal denominado nervio trigémino, trigémino porque presenta tres ramos, tiene un ramo oftálmico denominado B1, un ramo maxilar denominado B2 y un ramo mandibular denominado B3. Este tiene su origen aparente a nivel de la cara superolateral del puente o protuberancia. Pasamos al sexto pal craneal. El sexto pal craneal denominado nervio adducens, abeductor o nervio motor ocular externo. Este tiene su origen aparente en el surco vulvo pontino, específicamente por encima de las pirámides vulvares, medialmente al origen aparente del nervio facial. Tenemos el séptimo pal craneal que se denomina nervio facial. Este nervio facial tiene su origen también en el surco vulvo pontino, lateralmente al origen del nervio adducen o sexto pal craneal, y medialmente al origen del nervio vestíbulo coclear, el cual se localiza lateralmente a este. El octavo pal craneal denominado nervio vestíbulo coclear, estatua acústico o auditivo. Este nervio tiene su origen aparente en el surco vulvo pontino, como mencionamos anteriormente, lateralmente al origen del nervio facial, y superiormente al nervio glosofaringeo. Ese es el nervio vestíbulo coclear, estatua acústico o auditivo. El noveno pal craneal denominado nervio glosofaringeo, este nervio tiene su origen aparente en el surco retroolivar, también llamado surco posterolateral. Tenemos el décimo pal craneal. El décimo pal craneal denominado nervio vago, este tiene su origen aparente a nivel del surco retroolivar, al igual que el nervio glosofaringeo, y este se localiza debajo al ya mencionado. También se localiza superiormente al nervio accesorio, que es el onceavo pal craneal. El nervio accesorio o espinal. El nervio accesorio o espinal tiene su origen aparente en el surco retroolivar. Terminamos con el doceavo pal craneal, que se denomina nervio hipogloso. El nervio hipogloso tiene su origen aparente en el surco preolivar, también denominado surco anterolateral. Hasta aquí señores, el video del origen aparente de los pares craneales. Espero que hayan entendido este tema. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones, y déjenos sus comentarios. Compartan este video con sus compañeros y amigos, que de seguro les puede servir de mucha ayuda. Principalmente las personas que están dando anatomía de cabeza y cuello y la asignatura de neuroanatomía. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Bye.